Y ahora, el ritmo de banda de viento de la ilusión Vamos a un patinito bonito, a un patinito bonito Upa, upa, upa Zampateale compadrinito, a lo, a lo Que más bonito el ritmo de banda Y ahora, el ritmo de banda de viento de la ilusión Upa, upa, upa Y el tiro va de dosas regiones, su bastante madero Bocarillo, te saludo, te saludo Uy, uy, uy Para los amigos del Paso, los amigos del Chaco Los amigos del Cerro Los amigos del Agapa Segundo, Agapa Primero Agua Braco Aguasal de Madero Agua Braco Agua Braco Agua Braco Agua Braco Agua Braco Guapante Madero Salud de hielo, salud de hielo Salud de hielo, salud de hielo Mira como zapatea, como zapatea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!